María Manuela La delicada, este sonrisa amable, así eres tú, María Manuela Tienes todos mis secretos y todos mis sueños, son para ti, María Manuela Ella llenó mi vida desde aquel día en que llego, María Manuela Tengo la felicidad porque cada día me espera La dulzura de tus besos y ese amor inmenso que me das María Manuela Cada día, cada instante es más importante por sentir, María Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por amar a María Manuela Ella iluminó mi mundo desde el primer momento que la vi, María Manuela Tengo la dicha plena porque cada día me espera La ternura de tu abrazo y el amor sincero que me das, María Manuela Ella llenó mi vida desde aquel día en que llego, María Manuela Tengo la felicidad porque cada día me espera La dulzura de tus besos y ese amor inmenso que me das, María Manuela Cada día, cada instante es más importante por sentir, María Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por amar a María Manuela En tus ojos veo el cielo, en tus labios el calor Y en cada beso que me das siento tu eterno amor Ella llenó mi vida desde aquel día en que llego, María Manuela Tengo la felicidad porque cada día me espera La dulzura de tus besos y ese amor inmenso que me das, María Manuela Cada día, cada instante es más importante por sentir, María Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por amar a María Manuela María Manuela María Manuela